La jueza Quinto de Instancia Penal Judith Secaida verificó el estado de salud de la jueza Giselle Yadel Reynoso en la cárcel de Santa Teresa. Esto luego de que su defensa interpusiera una acción de exhibición personal derivada del traslado de la juzgadora a dicho centro carcelario. El procedimiento tuvo como finalidad determinar las condiciones del área donde fue ubicada, así como determinar si es necesaria una evaluación médica. Reynoso se encuentra en prisión desde el pasado 24 de septiembre. El juez undécimo de instancia penal, José Eduardo Cujulú, decidió obligar la proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento del deber de prestar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal. Esto derivado a los señalamientos del Ministerio Público. La jueza se estableció, adquirió el 4 de abril del 2013 por la suma de 2.357.439 quextales con 70 centavos. Así como la adquisición de dos vehículos en el año de 2014 por un monto total de 325.100 quextales. Lo cual no fue declarado ante el órgano correspondiente, ya que los registros de la Contraloría General de Cuentas, usted solo cuenta con la primera declaración jurada patrimonial que realizó el día 5 de marzo de 2004. Según el ente investigador, la juzgadora incrementó injustificadamente su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devengaba como empleada pública y como docente. Para Noticias Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, Paola Rodríguez.